Un año más, cerramos el ciclo escolar y en esta oportunidad, y más que especial, porque al momento de hacer los cambios de bandera, en este caso los que corresponden a los cuerpos de bandera nacional y bandera ciudadana, conforman por orden de mérito alumnos integrados, particularmente somos una escuela inclusiva, porque a lo largo de estos años, en este tiempo, hemos podido recibir alumnos que trabajando, en este caso perteneciendo a escuelas de educación especial, pudieron felizmente pertenecer a el cuerpo de alumnos de una escuela común. En esta oportunidad estamos, como le decía recién, muy orgullosos de que estos chicos puedan, podido alcanzar los mismos logros que los demás niños, gracias al acompañamiento y al compromiso de la familia. Nosotros como institución estamos muy comprometidos en el tema, porque entendemos que estos chicos son iguales que los demás, tienen las mismas posibilidades y los mismos derechos en el aprendizaje. Este trabajo se logra de manera conjunta, si bien como institución no podríamos haberlo hecho solo, es por esa razón que ha sido un trabajo interdisciplinario con otras instituciones de educación especial. Asimismo también, la familia ha sido el gran pilar, porque bueno, ellos han sido quienes han acompañado y han podido vivenciar felizmente los logros de sus hijos. Bueno, estamos con Laseña también, que sin duda debe haber marcado también a Emanuel y a Sofía. ¿Qué nos puede contar de ellos? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, es un trabajo que lleva muchas horas, porque somos muchas personas las que estamos trabajando junto a ellos. Entonces, son muchas horas de acordar actividades, buscar qué es lo que más los beneficia, siempre estar pensando de qué manera puede ser el aprendizaje más significativo para ellos. Siempre centrándonos en la idea de que no reciban una educación diferente, sino siempre basándonos en los mismos temas, solamente que en el caso, por ejemplo, de Sofía o de Manuel, el año pasado, se hacía una adaptación que es simplificar los temas, o sea, no hacerlos tan abstractos, sino volverlos más concretos. Para eso, siempre las docentes que nos acompañaban en el aula, junto con lo que yo podía aportar, íbamos buscando material que sea lo más didáctico posible para ellos.